hola amigos hoy les traigo un nuevo vídeo les estaré mostrando mis malvones y algunos geranios que están floreciendo ya estamos en vísperas de primavera las flores se ponen más bellas acá tengo este malvón que es muy hermoso que ya empezó a florecer tengo este otro rosado muy pálido pero es muy bonito también no deja de tener su belleza tengo este que es más clarito aún con el fondo medio rojo precioso miren qué lindo que es está está para florecer tiene más este botoncitos tiene muchos botoncitos es esta que les estaba mostrando bien cómo está que no se puede ver por el espacio muy reducido que tengo acá pero se puede ver si es precioso tengo este que es fucsia muy bonito este malvón también pero por el grillo no se puede ver tanto disculpen el ruido porque los vecinos trabajan por ahí hacen ruido y entonces siempre si no son los perros son son otro tipo de ruidos no es normal para nosotros que vivimos en barrios mire este otro que precioso este blanco con el fondo rosado este es rosado fuerte con el fondo más más rojizo más fuerte todo aún ese es muy hermoso ese malvón después tengo este mil rojo qué precioso que es me encantan las hojas como tiene con un abanico en forma de de abanico este es muy bonito se está para florecer tiene más más botoncito este recién en el primer día que florece porque en el invierno no floreció yo tengo una mayoría que florecieron en invierno pero este no me vean este este es hermoso también matizado esta es me encanta este malvón y dura a la flor de este dura muchísimos días es muy 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 hermoso miren este este naranja con el fondo blanco este es precioso y así vean qué lindos que están faltan florecer más no porque están iniciándose pero son hermosos son hermosos son hermosos y este es un geranio rojo y es bien rojo pero como que no se ve tan roja pero es muy rojo es es muy bonito este me floreció todo el invierno invierno y aún quedan con este también para florecer no pero me floreció todo el invierno este es un geranio blanco es muy bonito también este también es un malvón rosado con el fondo si el fondo es blanco pero este recién está saliendo las primeras flores entonces no se puede apreciar bien pero es muy bello muy bello es una planta grande y bueno y después tengo esos otros que no han florecido que son de otros colores un color salmones este pero está para florecer recién entonces queda para otra en otra ocasión les estaré mostrando espero que les guste en el vídeo que compartan que le den un like que comenten muchas gracias